España ha destruido el pasado mes de enero 244.000 empleos, registrando el peor arranque del año desde 2014. Los meses de enero nunca son buenos en términos laborales en España, porque acaban muchos contratos temporales en el comercio y la hostelería ligados a la campaña navideña, así como contratos anuales. Sin embargo, en esta ocasión las cifras son especialmente negativas. El paro aumenta en un 2,85% respecto al mes de diciembre, con más de 90.000 nuevos inscritos en las oficinas del paro, lo que eleva el número de desempleados hasta 3,25 millones de personas. En términos interanuales, los números siguen en verde, con una reducción del paro de 0,97%, pero este mes de enero evidencia una ralentización de la creación de empleo en España, que viene acompañada por señales de enfriamiento económico. Por sectores, además de en comercio y hostelería, el aumento del paro más importante se ha registrado en agricultura, de un 6,45%. El gobierno responsabiliza de este descalabro al impacto de las recientes tormentas sobre las campañas agrícolas, pero los empresarios del sector lo relacionan con el aumento del salario mínimo.